Cientos de maestros agremiados a antorcha magisterial en el estado de Puebla recorrieron las principales calles de la capital poblana con motivo de conmemoración del 1 de mayo Día del Trabajo. Con banderas, pancartas, bandas de guerra, de música, escoltas y consignas, los maestros antorchistas desfilaron por las principales calles de la capital con la finalidad de conmemorar el 1 de mayo y a su vez exigir que las condiciones educativas mejoren. Hoy debemos estar orgullosos de haber llevado a cabo nuevamente esta jornada de lucha en este 1 de mayo que se conmemora a nivel mundial el Día del Trabajo. No solamente porque hemos cumplido con un deber histórico, sino porque hemos enfrentado nuestros miedos, nuestro miedo a que se nos tache de antorchistas. Hay gente que no se quiere poner la camiseta y hoy ustedes se la pusieron y bien puesta. Decía yo, no solamente por haber enfrentado esto y haberlo aceptado con valor, sino además porque de manera personal, ustedes como docentes y como personal de las escuelas, enfrentan cara a cara lo más terrible de este sistema. La pandemia ha venido a desnudar la terrible ineficacia del sistema capitalista y de esta cuarta transformación, o mal llamada cuarta transformación, en la atención a la educación. Por eso debemos estar orgullosos y debemos estar satisfechos de haberlo realizado. Pero no debemos estar satisfechos porque no hemos logrado todavía resolver, yo creo que ni el 50% de las demandas y necesidades del gremio antorchista. Por lo tanto los exhorto a seguir luchando, a no desmayar, a seguir unidos como un solo hombre y como un solo ideal. A todos nos queda claro que este gobierno de la 4T es enemigo de la organización popular. En este contexto afirmó que el gobierno obradorista planteó como bandera primero a los pobres, pero en los hechos están haciendo todo lo contrario. Por último y antes de dar paso al programa cultural que prepararon los docentes y que incluyó canto, baile y poesía, Serafín Rodríguez señaló que Antorcha Magisterial está cumpliendo 23 años y ha visto desfilar reformas, funcionarios y secretarios de educación pública. Reporto para Antorcha TV, Luis Herrera. En Antorcha TV